La Asociación Academia Superior de Taekwondo que preside el Máster Jorge de Marchi está de cumpleaños. 18 años de una fructífera labor al servicio de este noble arte en esta parte de la región y el país y comparte con la teleaudiencia estas imágenes que reflejan pasión, entrega, compromiso y un trabajo en equipo realmente digno de imitar. Una actividad que empezó allá por el mes de octubre de 1997, para ser precisos un 3 de octubre y desde ese momento, sin prisas pero sin pausas, se vivió, pensó, sintió, interpretó y amó la disciplina del taekwondo convirtiéndose en una saludable forma de vida. A decir de su creador, éramos muy jóvenes y soñábamos con un mundo mejor, llenos de ilusiones y proyectos y enfilados tras una filosofía de trabajo. Hoy, luego de 18 años, siguen trabajando con la misma pasión de aquel primer día avanzando como único objetivo, sin retroceder ni claudicar ante nada ni nadie. Premios internacionales, deportistas destacados con reconocimiento mundial, capacitaciones dentro y fuera del país miles de alumnos distribuidos en filiales de Argentina y Paraguay indican que el camino emprendido es el correcto Desde Simplemente Corrientes, felicitaciones por tanta pasión y entrega.